Hola amigos, esto es The Underground News, estamos aquí para hacer una entrevista a la banda Azarot. ¿Cómo se sienten como banda de abrir el concierto de Rotting Rise el próximo 30 de noviembre? Bueno, para nosotros es un gran honor y es súper importante abrirle un concierto a una banda internacional de alto calibre como es Rotting Rise dentro de la escena metal mundial. Es súper importante para nosotros dar un buen show a la altura de ese evento y tomando en cuenta que gracias a que el nuevo movimiento está trayendo bandas internacionales, es importante porque está creciendo la escena y nosotros estamos formando parte de esto y para nosotros es súper, súper importante y urgente hacer las cosas brillantes para ese día. Y sobre la nueva alineación que tienen, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo se han integrado los nuevos integrantes? Bueno, los integrantes nuevos somos este señor y yo. Bueno, Julio, tengo muy poco tiempo en la banda, soy guitarrista rítmico, a veces hago un par de leads. Me he integrado muy bien en la banda, es cierto que me gusta el black metal, siempre me ha gustado este tipo de música pesada. Es primera vez que tengo esta oportunidad en verdad de tocar black metal y fusionado con otro género. Y siento que la banda tiene un buen potencial y tenemos para mucho más en el futuro. Tenemos planeado hacer un material nuevo con diferentes influencias y también dar un buen show, escenográfico, maquillaje, etc. Estamos pensando en muchas cosas grandes, esto solamente es el inicio. Mi compañero acá entra como bajista también, nos hemos ocupado muy bien, ha habido mucha química entre nosotros, nos va muy bien. Y prácticamente yo conocí a varios de aquí ya bastante tiempo, principalmente acá al señor José. Prácticamente tengo una amistad con él de casi 15 años, 20 años y que ahora estoy ya acá en el grupo. Y bueno, acopiar en todo lo que tenga que ver con arte, escenografía, diseño gráfico, fotografía y todo lo demás. Y además integrarlo a la música, que la música es excelente y necesitaba como esa fuerza. Y vamos a tratar de dar unos shows bien devastadores y destructores para lo que viene. Con mucha fuerza y mucho coraje para lo que viene. Bueno, estuvieron ausentes por unos 6 años, ¿qué les motivó a regresar a la escena? Bueno, regresamos a la escena después de 6, 5 años de ausencia, ya que se nos hace una invitación para abrirle una banda de afuera, Sauron. Y hablé con los muchachos, bueno, vamos a regresar, ¿qué opinan? Decidimos que íbamos a probar practicando un par de prácticas y regresamos. Como hablé con Ariel, como hablé con Feio, hemos continuado la banda, tenemos nuevos proyectos. Ya lo que teníamos, lo que habíamos hecho en el pasado, estamos tratando de que quede en el pasado y vamos mentalizados en hacer cosas nuevas. Ahora con nuestros integrantes nuevos, ¿sí? Que han reforzado la banda, ya no estamos tocando el mismo género realmente del que tocábamos antes. Ahora tenemos un nuevo sonido y tenemos un nuevo material que estamos ya próximos a grabar. Y sobre su nuevo material, háblenos de eso. Ok, bueno, por lo menos lo que es un nuevo material para todas las personas que siguen la banda, les puedo decir que el material que viene de Azzaro viene mucho más oscuro, mucho más pesado de lo que habían conocido hasta el momento. Estamos trabajando en canciones más agresivas, más devastadoras. Esperen mucho audio en nuestras presentaciones, mucha oscuridad. Sabemos que eso es lo que les gusta a la gente. Así que estamos trabajando bastante fuerte en eso. Estamos, bueno, con la alineación nueva, mi amigo Manuel y Lysímaco, que se han acoplado muy bien a la banda. Y ya José y Feo que estaban y conmigo en las vocales, pues estamos trabajando en que sea un material mucho más explícito, pues más pesado. Un sonido más agresivo, más contundente. Queremos transmitir mucho con este nuevo material. Así que sabemos que la gente lo está esperando, así que esperen muy pronto noticias sobre eso. Estamos en lo que es la parte de composición. Ya pues, más que todo sacando canciones nuevas, puliendo las que ya tenemos. Así que, bueno, estamos enfocados, ¿no? Muy contentos de participar en los eventos que vienen. Y, pues sí, queremos pues ya que todos sepan que estamos trabajando bastante en lo que va a ser la música nueva. El nuevo logo que tienen, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Sabemos que lo hicieron dos artistas aquí de Panamá. Bueno, el logo fue una pensión que se le hizo a un amigo de la banda, un amigo que nos ha seguido, ha seguido siempre la trayectoria de Asalot, el señor Gilberto Adams, él fue el que dibujó el logo y acá el artista Lissímaco, nuestro bajista, fue el que le dio todos los toques digitales y los arreglos necesarios para que se diera... Una reedición y arreglos digitales, como para colocarle más calidad y demás, ¿no? Al logo. Un par de cambios de estructura de letras para la simetría y esa cuestión. Adicional ya era algo que la agrupación necesitaba, ¿sí? No podíamos seguir tantos años con lo mismo, queríamos darle otra esencia, ¿sí? Refrescar la imagen de la banda. Y sobre el movimiento aquí en Panamá, ¿cómo sienten que ha mejorado? O el público, las bandas en sí, ¿qué opinión tienen sobre eso? Sí, sentimos que el movimiento está cogiendo fuerza, sobre todo a partir del momento en que están empezando a llegar grupos de la talla de Rotten Christ, grupos como Vader que nos visitó hace poco. Sí sentimos que está tomando fuerza, sentimos que todavía nos falta, sentimos que la escena metal tiene que trabajar unida, tiene que ver, o sea, por parte del público, por parte de las bandas, por parte de los organizadores. Tiene que haber como una especie de alineación para efecto de que las cosas resulten y que cojan más fuerza de la que están tomando, ¿no? Sentimos que si se llega a acoplar esos tres elementos, definitivamente podamos tener eventos de mucho más poder aquí en Panamá que los que hemos tenido anteriormente. Para finalizar, ¿cuáles son sus próximas fechas de conciertos? Si tienen alguna gira pensada o algo. Bueno, las próximas fechas que tenemos son el día 6 de agosto, el Black Metal Fest. Creo que vamos a tocar junto a los amigos Noctrifer, Serpen of Eden y David Butcher. Y por supuesto el 30 de noviembre, que es el evento de Rotten Christ. El honor de preceder a una gran banda como Rotten Christ, procedente de Grecia y la cual ya tiene una trayectoria de hace muchos años ya, ¿no? En lo que es la escena donde un amor. Ambos eventos van a darse en Hangar 18, que es la meca del metal aquí en Panamá ahora mismo. Sí, ahí le agradecemos a Hangar que esté apoyando este tipo de género. Que bueno, como todos saben, aquí en Panamá es un poco difícil, pero lo estamos haciendo. Así que sí, en efecto, pues vamos a estar participando en esos dos eventos y queremos invitar a todas las personas que siguen la banda, que estén pendientes de las noticias, que apoyen los eventos, que vayan, porque eso es lo único que puede hacer que el movimiento crezca. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. No sé si puedan dar su nombre de cada integrante. Y ya una despedida final. Bueno, guitarrista rítmico, Manuel Abrego. Bajista, Alicima Kuisaurat. José, guitarra. Feio, batería. Ariel, vocalista. Y los esperamos a todos en los eventos que vienen. Bueno, nos vemos el 6 de agosto en el Black Metal Fest. Ah, y un saludo para la página de Underground News. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista de Underground News. Saludos a Underground News y sigan atentos a las noticias. Muchas gracias. Nuestras redes sociales. Dicímelo, Juan. Bueno, nos pueden buscar en la red social de Azaroth en Facebook, Azaroth Panamá en Instagram, y Azaroth Oficial en Twitter. Bueno, amigos, esto fue la entrevista con la banda Azaroth. En la descripción les dejamos la página de ellos. Y les invitamos a que se suscriban a la página y le den like a nuestra página en Facebook y apoyen a las bandas nacionales. Gracias.